¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir de aquí! ¡No pueden hacer esto, por favor! ¡Déjenme salir de aquí! Mi plan éxito era... horrible. Se los dije. El plan era salir de aquí, no terminar de cantar todavía. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, la tía en la novia, yo canto siempre. La, 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 la. Si alguno hace algo increíble para ayudar, tal vez sepa a quien darle... ¡Ayúdalo! ¡Escuché! Devuelve el micrófono, ladrona lunar ¡Mi corazón se atoró! ¡La paz! Yo puedo ir a un concierto de Jayden Shoes donde día, así que nadie más... Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte nunca más! Ja, 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 ja... ¡Gracias! ¡Gracias!